Carlitos Vela Vuelve a aparecer con una gran entrada ¡Viene formidable la comba! Como termina definiendo Mario Hace ver las cosas tan fácil Es que a veces no hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá donde el arquero no vaya a llegar El arquero que sale desde el fondo Regala la pelota Es una buena oportunidad En el tiro libre Le ha pegado la pelota Con una calidad soberbia Vaya disparo Ha sido una de las mejores jugadas del partido Mario Este equipo tiene muchos jugadores Ya tenga una Dimele de un zapatoso Y entrado Gol Justo antes del descanso La ventaja que tanto estaban buscando Pausa y a esperar Que aumente en el segundo Hoy va a llegar Mario a los 50 partidos Está para pegarle El balón que pasa a penas por debajo del travesaño Mario Como decía un amigo mío periodista Pasó rozando el travesaño Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Lo exigen al arquero que se queda con ella Se viene el bombazo Gol 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 Otro más Las cosas que del fútbol Cerca del final Y están arriba Mirá Marito como vuela La pelota pega con una fuerza espectacular Impresionante En la parte inferior del travesaño Eso es eso